El 1 de abril de 1829, Vicente Guerrero tomó posesión como presidente de México. Vicente Guerrero, uno de los héroes que consumó nuestra independencia, nació en Tixla el 10 de agosto de 1782. De familia humilde, con sangre africana en sus venas, en 1810 se unió a la lucha insurgente bajo las órdenes de Morelos. Compartía las ideas políticas de independencia y libertad de Hidalgo y Morelos para construir una sociedad más justa, sin distinción de razas, donde todos fueran iguales ante la ley. Su conocimiento del territorio del sur nuevo hispano y su valor le ganaron la confianza de Morelos, a quien acompañó en la toma de Tixla en mayo de 1811. Después de la muerte de Morelos, Guerrero mantuvo viva la llama de la insurgencia. Los realistas no pudieron derrotarlo. No aceptó el indulto y rechazó la súplica de su padre para que abandonara la lucha. Esa tenaz resistencia rindió frutos. En enero de 1821 se abrió la oportunidad de consumar la independencia mediante un acuerdo político entre Guerrero, el principal líder insurgente, e Iturbide, el jefe del ejército realista. El resultado fue la adhesión de Guerrero al Plan de Iguala y la formación del Ejército de las Tres Garantías, con lo que se consumó la independencia el 27 de septiembre de 1821. La actitud firme y valiente de Guerrero hizo posible el surgimiento de México como una nación libre, independiente y soberana. El primer imperio, encabezado por Iturbide, fracasó ante el anhelo de la mayoría del pueblo de México de tener una forma de gobierno republicana. El primer presidente fue el destacado líder insurgente Guadalupe Victoria. Cuando terminó el gobierno de Victoria, Guerrero fue postulado por las milicias populares y apoyado por las logias mazónicas yorquinas. El otro candidato fue Manuel Gómez Pedraza, apoyado por las logias escocesas, por la mayoría del ejército y de los gobernadores. El sistema electoral, que dejaba en manos de las legislaturas locales la elección del presidente, dio el triunfo a Gómez Pedraza. Esto provocó que varios jefes radicales como Santana y Lorenzo de Zavala se rebelaran. En la Ciudad de México estalló el 30 de noviembre de 1828 el motín de la acordada y el 4 de diciembre otro tumulto que atacó el Parián y el Palacio Nacional. Guerrero sumó apoyos de los estados y el Congreso lo nombró presidente de la República. Rindió protesta el 1 de abril de 1829. En su discurso expresó Cuando en el año de 1810, dócil al llamamiento de la patria y al grito de mi corazón, volé a empuñar la espada y a desafiar la muerte, no preví que llegase un día en que la magnánima nación recompensase mis servicios a la causa santa de su independencia y libertad, colocándome en el asiento del Poder Supremo. Inició así el gobierno de uno de los máximos héroes de la patria, representante de la población afromexicana a la que siempre procuró hacer justicia.